¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y especial bienvenida a todos los nuevos que habéis llegado en los últimos días. Muchísimas gracias por uniros, así que sed bienvenidos a todos. En este vídeo muy importante para estudiantes sobre todo, a ver, para gente que no sois estudiantes ahora mismo, también os puede venir bien porque os enseño formas de organizaros, pero si sois estudiantes, este vídeo es obligatorio que lo veáis. A ver, no es obligatorio, pero todo lo que voy a deciros aquí es todo lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando estaba estudiando, tanto en el instituto como en la universidad. Vamos a ver cuál es la forma óptima de organizarnos mientras somos estudiantes, porque es una etapa que dura muchísimos años y que más que menos se va a tirar unos 10 más o menos estudiando. Yo fijaos que más o menos he sacado buenas notas, pero lo he hecho bastante mal y en general yo diría que he sido un estudiante bastante malo. No tanto porque he sacado malas notas, que todo lo contrario, obviamente he suspendido unas cuantas a lo largo de toda mi vida, pero más que por las notas, por cómo me he organizado, lo he hecho fatal. Primero deciros los problemas que he tenido. El primero de todos es que no fijé un sistema y me ceñí a él durante todos los años de mi vida. Obviamente puedes modificar cosas, pero tener un sistema al que siempre recurrir para estudiar, para organizarte, mola un montón, está genial y os va a salvar muchísimo tiempo. Lo segundo es que no establecí un método de estudio eficiente. Esto me ha quitado muchísimas horas que podría haber empleado en cosas totalmente distintas, como pasármelo bien, mis hobbies y demás. Y el tercer problema, que le pasa también a mucha gente, es que me engañaba a mí mismo y pensaba que pasar, por ejemplo, a apuntes a limpio era estudiar. Y este ha sido siempre mi gran problema y que quiero evitaros a vosotros. Así que en este vídeo vamos a ir punto por punto viendo cómo podemos solucionar esto. Lo primero de todo, tienes que crear un sistema, adoptarlo, ceñirte a él y modificarlo con el tiempo. Que sea modular y que sea flexible para ti, pero tienes que crear un sistema y ponerlo en práctica ya. Voy a enseñarte aquí mi sistema más sencillo de productividad para que te organizes como estudiante. Y esto es una versión súper básica, pero que te sirve perfectamente para tenerlo todo al día, para trabajar en todo lo que necesites y tener tiempo libre. Lo primero, obligatorio sí o sí, un calendario. Vas a vivir pegado a él y esto, pues bueno, va a llevar prácticamente toda tu vida. Aparte de por un método que vamos a hablar un poquito más tarde, es porque aquí vas a tener todos tus exámenes, fechas de trabajo y demás. Pero el calendario ya no solo como estudiante, como persona tienes que vivir con él, ser uno con el calendario, pero ahora en serio, tienes que tener el calendario como una parte de tu vida porque no puedes almacenar toda esa información que de repente te va soltando la gente. Mi recomendación, como siempre, muy sencilla, Google Calendar o si quieres puedes ponerte el típico calendario en papel. Yo creo que funciona mejor con Google Calendar porque soy un tío muy de tecnología y tal, pero de verdad que cualquier versión es válida y si funciona para ti el papel, oye, genial. Después, muy importante y obligatorio, ya sé que todo lo que estamos viendo en el vídeo es obligatorio, pero es que es muy importante que lo pongáis en práctica. Una lista de tareas es lo que os va a salvar la vida. Y dejáis de estudiar y pasáis al mundo laboral o a cualquier mundo y necesitáis tener una referencia de qué tenéis que hacer todos los días. Como siempre os digo y como me repito hasta la saciedad, podéis utilizar lo que queráis, formato físico o formato digital. A mí me flipan las libretas, considero que si hago la lista de tareas aquí, soy más dado a rellenarla, a tachar y tal, soy un tío muy analógico. Pero también he probado un montón de aplicaciones de listas de tareas, como TikTik, Todoist, las aplicaciones estas de Microsoft también, recordatorios de Apple. He probado prácticamente todas. Y deciros que sin lugar a dudas, TikTik y Todoist son prácticamente las mejores y me quedaría con esta última por su lenguaje natural y que funciona muy bien en todas las plataformas. Pero por último, vas a tener un montón de contenidos, de cosas que vas a tener que estudiar, vas a tener que tomar nota sobre los apuntes que te vayan dando en algún sitio. Mi recomendación top aquí es Notion. Sé que llevo prometiendo tutoriales de Notion y cosas sobre Notion muchísimo tiempo, pero no me da la vida ahora mismo. No obstante, sí me da la vida para recomendaros la aplicación como tal, que vayáis probándola y que, bueno, os hagáis a utilizarla porque es muy fácil. Es totalmente gratis Notion, tenéis únicamente como límite las imágenes que vayáis metiendo. Os animo a que no metáis mucho y simplemente redactéis. Pero la verdad es que sí, Notion es una flipada, funciona muy bien. Y yo desde luego que llevo toda mi vida aquí, con esto, con proyectos y con un montón de cosas aquí metidas. No obstante, alternativa que puedes utilizar si eres del team Microsoft, puedes utilizar OneNote, que funciona muy bien y tienes una separación un poco más bonita y visual de todas las materias y asignaturas. Muy importante todas estas herramientas y todos los sistemas, pero el mejor sistema es aquel que dura en el tiempo, que tiene adherencia, así que cuando pilles uno que realmente te guste, manténlo todo lo que puedas en el tiempo. Vamos ahora con la joya de la corona. El tema del método de estudio. Esto es jodido cuanto menos de explicar porque hay muchos puntos, podría dedicar un vídeo entero, incluso un curso entero a hablar sobre métodos de estudio, pero te voy a decir lo más importante en este apartado. Lo más importante para que estudies lo menos posible, saques los mejores resultados y no te comas mucho la cabeza con un montón de apuntes, colorines y mil historias. Lo primero es que uno de los principales problemas del mundo actual es que no se enseña cómo debemos estudiar. Aquí en resumen, las dos técnicas probadas por la ciencia que funcionan y que vais a tener que utilizar son dos. Lo bueno es que podemos unirlas para que el efecto sea muchísimo mejor. La primera técnica se llama Active Recall y lo que nos dice aquí la ciencia es que debemos traer la información que tenemos en el cerebro a nosotros y poder decirla y explicarla. Esto quiere decir que si memorizo un párrafo entero, después de un tiempo o de un ratito, tengo que ser yo capaz de traer esa información a mí otra vez. Lo típico que lees algo y se te olvida los 30 segundos. Pues tenemos que hacer el esfuerzo de coger en nuestro cerebro esa información y volverla a traer. Ni tomar apuntes, ni pasar los apuntes a limpio, ni ponerlos en bonito, ni escribirlo 50 veces. Nada de eso funciona tanto o tan bien como el Active Recall. Y después tenemos la segunda parte de la ecuación, que se llama Space Repetition, que no quiere decir otra cosa que dejar gaps de tiempo entre sesión y sesión de Active Recall. Lo que tenemos que ver aquí es cómo de bien no sabemos el temario utilizando el Active Recall. Es decir, nos acabamos de leer algo, podemos recitarlo de memoria, nos acordamos de absolutamente todo. Bien, pues lo que vamos a hacer con Space Repetition es no tocar ese temario hasta dentro de bastante tiempo. No obstante, aquello que no nos sepamos tan bien, tenemos que tocarlo prácticamente al día siguiente. Lo que se sugiere aquí muchas veces es que hagamos un calendario de contenidos donde vamos a revisar más pronto aquello que no sabemos peor y más tarde aquello que no sabemos mejor. Lo que tenemos que tocar y que siempre se nos ha dicho en la escuela, y esto muy bien por parte de los profesores, es que debemos darle mucha caña a aquello que no tenemos ni idea. Y es que es de sentido común, así que aquello que no nos sepamos bien, que las sesiones de Active Recall nos cueste más, tenemos que verlo más pronto que tarde. Y con esto ya estaría para absolutamente todos los días, todos los meses, todos los cursos que tengas que hacer de estudio, porque esto es lo básico, lo que mejor funciona y lo que menos tiempo te va a llevar y mejores resultados te va a dar. Y por último, como buen estudiante, quieres aprovechar tu tiempo lo mejor posible. Voy a darte aquí las tres claves que mejor funcionan, que mejor funcionan en mi caso, para que aproveches el tiempo de la mejor forma posible y dejes tiempo para aquello que te gusta. Tus hobbies, tu pareja, tus colegas, otras cosas, proyectos, yo que sé, estás emprendiendo cuando estás en la uni. Pues todo eso vamos a poder hacerlo con estas tres claves que te voy a dar ahora mismo. Lo primero y muy importante, que pruebes el método de Time Blocking para organizarte el día a día. Esto consiste en poner bloques de tiempo de, bueno, trozos bastante grandes, una, dos o tres horas de tareas importantes que vayas a hacer. Esto Cal Newport lo explica muy bien en sus libros y en su podcast, así que te animo a que le eches un vistazo si sabes inglés y puedes entenderlo bien, porque te lo explica muy, muy bien el tío. No obstante, la versión resumida es que tu calendario tiene que verse como prácticamente bloques de trabajo en los que tienes sesiones de trabajo, sesiones de hobbies, sesiones de deporte y ese tipo de cosas que tienes en tu día a día. Pero tienes que ponerlo en tu calendario y tienes que ceñirte a él. Es muy importante, sobre todo, que no te tomes el calendario por el pito del sereno y simplemente no le hagas caso. Tienes que ceñirte a lo que hay y verás como eres mucho más productivo. Sí que es verdad que estás como muy encasillado y tienes poco margen de maniobra, pero esto te va a venir muy bien cuando tengas que estudiar de verdad, cuando se acerca un examen y digas, no estoy haciendo ni el huevo, tengo que ponerme ya, pero ya. Así que te insto a que por lo menos para las épocas de más estudio te hagas un time blocking semanas previas. Oye, vas rellenando todas las semanas con los bloques de cosas que tienes que ir haciendo. Estudiar el tema 3, pues 3 horas aquí y 2 horas después. No sé, como te lo quieras tú montar según la vida que lleves y las actividades que hagas en el día a día. Muy importante los bloques de tiempo porque te va a permitir ver de un vistazo todo lo que tienes que hacer en un día. La segunda clave, el método Pomodoro es tu colega y además si eres una persona que se distrae con muchísima facilidad, ponlo y estudia durante bloques de 25 minutos y descansa 5 minutos y esto puedes modificarlo como tú quieras. Es el método prácticamente más antiguo que la gente utiliza en el mundo de la productividad para concentrarse durante largos periodos de tiempo y lo bueno aquí es que si estás muy concentrado y de repente acabas de entrar en la zona de flow donde oye, estoy estudiando un montón, se me pasa el tiempo volando y tal, puedes saltarte los descansos y seguir en esa zona de concentración. Y como digo, esto puedes modificarlo como tú quieras, puedes hacer las sesiones de trabajo más cortas o más largas y lo mismo con los periodos de descanso. Y por último, clave número 3, de esto prácticamente tengo una zona enorme y un módulo entero sobre distracciones en el curso que voy a sacar con la gente de Netzoom. Pero quédate con esto, el móvil y otras distracciones tienen que estar fuera de tu alcance en el momento en el que estudies. El móvil yo sinceramente lo intento dejar siempre fuera de la habitación cuando voy a hacer un trabajo que requiere de toda mi concentración. Y también soy muy partícipe de esto, te lo voy a contar como un poco bonus, la verdad. Es que cuando estés cansado, cuando no tengas ganas de estudiar y cuando te estés poniendo un poco a las malas, de mala manera, simplemente no hagas nada, no trabajes ni estudies. Suena un poco contraproducente, sobre todo si tienes un examen al día siguiente, si tienes un examen en dos días, pero en esos momentos trabajar y estudiar como que no vale de absolutamente nada. Ni te concentras, ni retienes información, estás de mal humor. Mira, yo creo que es muchísimo mejor despejarte de forma completa, no hacer absolutamente nada y en otro momento o al día siguiente ya te pones. Tiene que ser momentos jodidos en los que digas, joder, llevo media hora aquí delante del libro, no me entra nada, voy a descansar. Mira, si no quieres descansar ya para empezar al día siguiente, tómate un descanso muy largo, una hora. Échate una siesta de media hora, descansa un poco y retoma un poco la actividad cuando verdaderamente puedas. Pero trabajar o hacer algo que no te gusta es el doble de pesado, el doble de coñazo cuando lo estás haciendo bajo unas condiciones que no son las ideales. Así que nada, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo, dejadme en comentarios cómo os organizáis, vuestros consejos, vuestros tips, que voy a estar echando un vistazo para ver qué tenéis para mí. Así que nada, gracias otra vez y bienvenidos a todos los recién llegados y os veo en el siguiente vídeo.